Basta de vidas perdidas De sangre y de indiferencia Basta de tanta indolencia De injusticias cometidas Basta de vidas perdidas De sangre y de indiferencia Basta de tanta indolencia De injusticias cometidas Hoy nos duele lo que ocurre De nuestro norte hasta el sur Parece un vulgar albur Oler la sangre que escurre Mientras su guerra perdure Y haya sangre en las heridas Se esfumarán otras vidas Y no habrá lugar seguro Vemos ya un triste futuro Basta de vidas perdidas De sangre y de indiferencia Basta de tanta indolencia De injusticias cometidas Basta de vidas Mientras el sistema siga Mordiendo desde la raíz No florecerá el maíz No le brotará su espiga Mientras el que miente Diga que caerán los fratricidas ¿Quién les cree Si sus guaridas Se encuentran detrás de su espalda? ¿Quién les cree Si los respaldan? Basta de vidas perdidas De sangre y de indiferencia Basta de tanta indolencia De injusticias cometidas ¡Basta de vidas! ¡Basta de vidas! ¡Basta de vidas! Si hoy hay un narcogobierno auspiciando al capital, si la pesadilla es real, si se desató el infierno, nuestro problema es interno, nuestra indolencia homicida. Hay familias afligidas sin explicación alguna, en octubre no hubo luna. Basta de vidas perdidas, de sangre y de indiferencia, basta de tanta indolencia, de justicias cometidas. Hoy se encuentra nuestra tierra revestida de un gran luto, hoy se ha marchitado el fruto y triste llora la sierra. Si hoy el estudiante en guerra se encuentra en los fratricidas, tapándole las salidas a un grito que es invencible, hagamos hoy lo imposible. Basta de vidas perdidas, de sangre y de indiferencia, basta de tanta indolencia, de justicias cometidas. Si nuestra fuerza persiste, si uno solo, el corazón, si hoy surge un lazo de unión contra lo que nos enviste, brilla una luz que subsiste y resurse almas dolidas, que resurjan erigidas sobre sistemas detríticos, basta de narcopolíticos, basta de vidas perdidas, de sangre y de indiferencia, basta de tanta indolencia, de justicias cometidas. Basta de vidas perdidas, basta de tanta indolencia, de justicias cometidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Joven soy fuerza solar, que ilumina el porvenir, no los dejemos dormir, si no nos dejan soñar. ¡Gracias! 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 Hoy observamos lo real, triste de la situación, hoy vive nuestra nación, sin su azúcar, sin su sal. Hoy cargando este morral Quiero al tiempo de trobar A vivir, a respirar Hoy la vida nos invita Y nuestro gusto palpita Joven soy, fuerza solar Joven soy, fuerza solar Joven es que hoy en día Se rifan en la ciudad Vamos todos en unidad Vamos con mucha alegría Haciendo un canto a porfía Y les quiero yo decir Vamos sueños a surcir Encontrando una respuesta A todo lo que se presta Ilumina el porvenir ¡Gracias! Cares siendo de elocuencia Pero con mucha emoción Les entrego el corazón Y encendiendo mi conciencia Metido en esta ciencia Y en este breve existir Reitero aquí al decir Hagamos una nación Que palpite el corazón Y no podemos dormir ¡Gracias! 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 Denos la conciencia, carecemos de congruencia, y lo que digo yo es real, están hoy los días del real, tratando de replantear esta realidad fatal, pero que esto sea motivo, que un grito va a ir revivido, si no los dejan soñar y no los dejan soñar y no los dejan soñar y no los dejan soñar Es molito con su arroz, es molito con su arroz, y aquí están los días del real, bienvenido y no los dejan soñar 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 Nuestro júbilo es total, nuestro júbilo es total, y no rendirnos jamás que viva hoy el festival, y que vengan muchos más y no los dejan soñar 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 Como flor en plenitud, como flor en plenitud De este país hoy son alma, vida y corazón Hoy es nuestra juventud ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! De Catarina a Rayón, de Catarina a Rayón La tradición hoy va junta Saludo a los de las adjuntas Y también a la misión ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!